Estamos con Paula Echevarría, Ana, en Velvet, que vuelve de nuevo a la serie que la vio nacer, a este personaje. Despedido de Ana, ya Dios mío, yo no me despido más, ya se lo dije a Teresa, no vuelvo a llorar por Ana porque me veo aquí el año que viene otra vez. Te despediste con el final, luego dijeron vamos a hacer el directo. Yo me despedí en el directo, me despedí cuando terminé los dos capítulos ahora en Velvet Colección, ya basta. Supongo que has aprendido y ya no te despides porque puedes volver. Por eso le he dicho, no, no, yo ya no lloro más, ya no me despido más y espero volver pronto. Bueno, tenemos la secuela spin-off de Velvet, Velvet Colección. ¿Qué papel va a jugar Ana en estos dos primeros capítulos en los que va a estar? Bueno, digamos que Ana viene como a dar un poco el relevo, a abrir el nuevo centro para poder empezar ese spin-off, que sea en otro sitio, otra localización. Viene a poner todos los puntos sobre las sillas, a dejar cada personaje un poquito situado y ya está. Y vuelve a su maravillosa vida en Nueva York con Alberto y su hijo. ¿Por qué has preferido no estar en todos los capítulos, mantenerte como fija? Pues porque yo estaba muy enamorada de la historia de amor de Ana y Alberto y esa historia ya tuvo su ciclo, tuvo todo su recorrido, terminó en un final redondo, feliz, épico, el que yo como espectadora había soñado siempre para ellos y no quiero estropearlo. Y Alberto ya no está, porque Miguel Ángel está fenomenal en América, en Narcos, en Sense8, en todo, le va genial. Sabíamos que no íbamos a poder contar con él y no es que yo no esté porque no vayamos a contar con él. Yo creo que era ya como los dos decidimos cerrar esa historia y pasar página del cuento, ¿no? Y fueron felices y comieron perdices. Entonces, es verdad que yo no sé decirle que no a Velvet, es como una cosa de esto de volver a casa y si me llama vengo corriendo. Pero bueno, vine desde otro punto de vista, desde otra Ana Rivera, la que viene como empresaria y ve a su gente, tal y cual, pero organiza el cotarro y se va con su príncipe azul. Pero imagino que sí vamos a tener muchas referencias a Ana y a Alberto a lo largo de toda la temporada, ¿no? Estará muy presente. No, no te creas, no creo, ¿eh? O sea, yo creo que Ana viene, posiciona a las galerías y posiciona a todo el mundo en su cargo dentro de las galerías, pero luego Velvet, si algo ha tenido Velvet siempre es que ha sabido nutrirse muchísimo de todas las historias que tenía en cada momento. Incluso, como dice Teresa, aunque había una historia que era el eje central, que eran Ana y Alberto, siempre han tenido muchísimo protagonismo. Todos y cada uno de los personajes han tenido su propia historia y al público les ha interesado un montón. Con lo cual, yo creo que una vez que Ana se va, hombre, puede que alguna vez se haga referencia, pero no es, no creo que sea la tónica, ¿sabes? Pero, ¿dejas la puerta completamente abierta a un regreso en la segunda temporada? ¿Así visitas? ¿Qué haces a controlar? Claro, claro que sí. De hecho, me encantará. Es que, de hecho, me gustará. ¿Cómo ves esta continuación sin Rita? Un personaje tan clave de Velvet que ahora ha desaparecido. Pues mira, no sé decirte a nivel profesional lo que va a ser para la serie, el hecho de que Rita no esté, aunque me imagino que para los amantes de Velvet va a ser un palo muy gordo, porque era un personaje de los más queridos. Para mí, a nivel personal, ha sido un shock. Para mí, para Marta, esos dos primeros capítulos donde estábamos las dos juntas y nos faltaba, éramos como un poco cojas, nos faltaba la tercera bata del banco. Bueno, pues una pena, una pena que no haya estado, porque además yo creo que Rita sí que se podía haber despedido de otra manera, o sea, morirse no, no. ¿El embarazo ha afectado el embarazo de Cecilia? Claro, es que también había una parte que coincidía todo y, bueno, no se pueden hacer las cosas, pero desde luego que yo, como te vuelvo a repetir, siempre lo hablo desde el punto de vista del espectador y me hubiera encantado poder vivir eso en directo, o sea, en vivo, no en off. Para terminar, ¿dónde te vamos a ver próximamente? ¿Qué proyectos tienes de televisión, de series, de cine? Ha salido publicado esta semana, ya se ha filtrado algo, voy a estar en la nueva película de Gracia Grejeta y que empezamos ya y que está Maribel Verdú y ya, no digo más. ¿Y en televisión? En televisión estoy ahora buscando ese proyecto, estamos intentando crear algo chulo. De ficción. De ficción, de ficción, sí, sí, sí. Y estaremos atentos, Paula, muchísimas gracias y nada, mucha suerte para Velvet Collection. Muchas gracias, chao.